A Poder Seguir Un alto en el que a mí no quise hacer Un instante mi vida detener Una duda en la noche esclarecer Para poder seguir El peso que no di aquella vez La mano que yo no pude extender Todo eso y mucho más quisiera devolver Para poder seguir Para poder seguir será importante Poner a paz y salvo mi conciencia El bien por encima de todo como esencia Para poder seguir Para poder seguir y que me atiendan Seré yo luz como parro referencia Mejoraré la letra para que me entiendan Para poder seguir habrá razones Seré esclavo de todas mis convicciones Repartiré mi pan en iguales proporciones Para poder seguir habrá un motivo Que no tenga que ver nada con el olvido Sin el pasado no diría que he vivido Sin el pasado no diré que he vivido Porque no tenga que ver nada con mi defensa No me dig tattoos Eis ol large No nunca irán Si me decisiones Es como si me quedara Y es una nalatrona Sécia long Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Seré como el acero, seré, seré, como el hombre que da todo porque se siente entero Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Esta es mi poesía y sigo siendo fiel a mi filosofía Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Un libro abierto, soy un libro abierto, mi corazón al descubierto Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Así me toque arrancar de ceros, así me toque arrancar de nuevo Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Seré, 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 amor seré, eso es lo que yo daré Mejoraré la letra para que me entiendan Mejoraré la letra para que me entiendan Digo que mejoraré Música 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 Mi compañera, mi compañera, mi mejor Amiga, mi complemento, mi verdad Tú eres la luz en la niebla, tú eres mi guía y mi fuerza Mi paz, mi canción, mi nueva ilusión, un bello poema Tú eres mis cinco sentidos, mi orientación, mi camino Mi cuerpo, mi piel, mi sangre, mi fe, tú eres mi destino Música 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 No hay nadie Que me devuelva el valor Que me dé tanto sin pedir nada Y me levante con su amor Tú eres la luz en la niebla, tú eres mi guía y mi fuerza Música Mi paz, mi canción, mi nueva ilusión, un bello poema Tú eres mis cinco sentidos, mi orientación, mi camino Música Mi cuerpo, mi piel, mi sangre, mi fe, tú eres mi destino Música Música Tú eres la luz en mi niebla, eres mi guía y mi fuerza Tú eres la luz que alumbra mi camino, la que conduce mi destino Tú eres la luz en mi niebla, eres mi guía y mi fuerza Música Que mi vida, mi cuerpo y mi alma, yo te necesito compañero No eres la luz en mi niebla, eres mi guía y mi fuerza Mi paz, mi canción, mi bella ilusión, un poema de belleza, mi corazón Niña, necesito mi vida Tú eres la luz en mi niebla, eres mi guía y mi fuerza Soy presa fácil para tu amor, me conquistas cuando quieras por tu belleza Tú eres la luz en mi niebla, eres mi guía y mi fuerza Guíame, guíame como tú quieras, pero que sea siempre a tu manera Tú eres la luz en mi niebla Sí Tú eres la luz en mi niebla, eres mi guía y mi fuerza La luz, la luz, la luz, la luz, la luz que alumbra mi vida, amada, prenda, querida Tú eres la luz en mi niebla, eres mi guía y mi fuerza Que le dé fuerza a mi existencia, para amarte de los pies a la cabeza Tú eres la luz en mi niebla, eres mi guía y mi fuerza Amarte a ti es lo mejor que le ha sucedido a mi vida Música Después de soñar, soñar y soñar contigo Es mejor no despertar, es mejor no despertar Cristinio Después de soñar, soñar y soñar contigo Porque al saber que ya no estás, empezarás a preguntar Y quién sabe cuántas cuentas a la tierra va a llenar Yo la manera inventaré, de alguna forma te añadiré Y este sueño que se llama amor lo seguiré Después de soñar, soñar y soñar contigo Es mejor no despertar, es mejor no despertar Es mejor no despertar, es mejor no despertar Que ahí yo, después de soñar, soñar y soñar contigo Es ir al cielo y no bajar, no pensar nunca en regresar Y esta fiebre que se llama amor lo seguiré Tu aliento puro respirar, toda la tuya divina Y tus labios rojos, yo besar Después de soñar contigo, después de soñar contigo Es mejor no despertar Ya supe que el cielo estaba cerca Hasta que llegaste tú Me has enseñado a valorar, a distinguir entre el bien y el mal Me has enseñado a conjugar el verbo amar En todos los modos, solo a ti puedo querer En todos los modos, solo a ti puedo querer Me has enseñado que el cielo estaba cerca Hasta que llegaste tú Eres de esencia Eres luz en la inocencia Ilumina mi vida Sanando bien las heridas Nunca supe que el cielo estaba cerca Hasta que llegaste tú Nunca supe que el cielo estaba cerca Nunca supe que el cielo estaba cerca Nunca supe que el cielo estaba cerca Eres la única que a mí me hace sentir feliz Nunca supe que el cielo estaba cerca Los secretos de la vida que me toman por sorpresa Eso eres tú Nunca supe que el cielo estaba cerca Nunca supe que el cielo estaba cerca Hasta que llegaste tú Nunca supe que el cielo estaba cerca Nunca supe que el cielo estaba cerca